Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí con nosotros. Hola a todos, una nueva entrega de TVNCTV.com. Hoy ponemos a la consideración de todos un tópico de interés que fluye de la pluma del comentarista internacional Jorge Luis Sánchez Gras y que titulamos Mastica y Traga. ¿Habrá trumpismo más allá de Trump? Ese es el tema que vamos a analizar hoy. Les recuerdo compartir estas emisiones con sus amistades, con sus amigos, con sus familiares, darle a seguir y darle a la campanita aquí en YouTube para notificarle cuando estemos haciendo los cambios. Mastica y Traga. ¿Habrá trumpismo más allá de Trump? Otro bochorno es el mediático. Todos mostrando agenda, convertidos en factor político que independientemente de los espacios de corte editorialista, han dado sepultura a la imparcialidad que debe presentar todo medio de prensa que se respete. Duele vivir en la civilización. Es increíble, pero cierto. El 2020 pasará a la historia por la pandemia del coronavirus y por ser el despegue absoluto de un retroceso democrático global que se teje sobre la escenografía de las elecciones de los Estados Unidos de América. La escenografía al final necesita de la magia del teatro, los golpes bajos, los manejos sucios, el fraude, la histeria, la polarización y las divisiones. Los amigos se pelean, los adversarios se rasgan las vestiduras, los analistas políticos se venden al más caro postor. Una asesora de campaña de antifas independiente, fustiga a los cubanos diciendo que se creen blancos porque se mudan a Pinecrex y se compran un bote. Luce envidiosa, reprimida, colérica, la sientan horas ante las cámaras fingiendo ser imparciales. No hay en este momento periodismo inocente a nivel del mundo. Las cadenas de televisión que se pasan el año avivando fuegos cruzados y siguiendo las dimensiones de las nalgas de Chiqui Rivera o Kim Kardashian, dependiendo del idioma en el que transmitan, se tornan de momento profundas, moralistas, aleccionadoras y fingen una postura justa e intelectual, cuestionadora y vil, capaz de sacar del aire una intervención presidencial alegando que todo es mentira. En ese momento reluce una especie de bola mágica que nos come la vista en la pantalla. Solo ellos alcanzan a saber qué es y será falso lo que todavía no se ha dicho. Es imposible que se cumpla el ruego de un viejo amigo que siempre pide que lo dejes equivocarse hasta el final. Quien te reta no es el mismo que quien te sonsaca. El retador pasa a ser enemigo exprés. El sonsacador promete con píldoras de pacotillas sudorosas, trasnochadas. Nadie se pone de acuerdo. Todos sufren y sobreviven descontentos. El sonsacador, por lo general, desconoce las leyes. Se hizo analista político gritando en las caravanas. Hay verdades tan fuertes que no necesitan que un grito inmisericorde las respalde. A estas horas, un bando se declara ganador y el otro iza la bandera del fraude para hacerle frente a los depredadores. Pero hay muchas cosas en juego que la gente debería cuestionarse o detenerse, aunque sea por poco tiempo, para pensar en ellas. Lo primero es que, a pesar de todo, el trompismo sobrevivirá. Entiéndase que Trump se convierte en la opción republicana más votada de la historia de esta nación. Solamente Barack Obama y ahora, según dicen Joe Biden, le aventajan los trompistas. Son mucho más que la cantidad que sus adversarios creían. El electorado rojo no es solamente blanco, rural y de la tercera edad. Unos cinco millones más de votos no es cosa que pueda ignorarse, se gane o se pierda. Trump seguirá teniendo una gran influencia en el partido republicano. Eso que no le quepa duda a nadie, porque eso es indudable, ha demostrado que es la cara más visible de un partido de viejos que lo único que han hecho es esperar cada cuatro años para que lo escojan, pero no hacen ni siquiera un contacto con la población que le sigue. Los grandes perdedores de este 2020 son las encuestadoras, todas al revés. Lejos de la verdad, con márgenes de errores enormes y una falta de puntería que impresiona. El ajuste de las variables no consideradas hace cuatro años fue risible y pamplinesco. Los resultados no fueron realistas porque lo único que estaba en juego no era la presidencia de la Casa Blanca. Otro bochorno es el mediático, todos mostrando agenda convertidos en factor político que independientemente de los espacios de corte editorialista han dado sepultura a la imparcialidad. En días de polarización no es imparcial ni el hielo que protege la carne en nuestros congeladores. Los medios, aunque lo fijan, tienen intereses políticos, clientes políticos, aspiraciones políticas. El rostro de los militantes en pantalla da fuerza a esto que ahora exponemos. ¿Cómo los militantes del vidrio lucen más enfebrecidos que los partidaristas? Finalmente, en las redes sociales se han revelado como lo que son una dictadura opresiva que inclina la balanza de un lado y que penaliza siendo juez y parte. Lejos de moderar un equilibrio, pasaron a actuar como señores feudales del ciberespacio. Ellas, las redes sociales, determinan quién sí y quién no. Ellas esconden tus informes, desaparecen tus investigaciones, censuran tus enfoques y además, venden tus datos, tus inclinaciones, tus patrones de consumo y hasta desempeño sexual. A ese extremo hemos llegado con estas elecciones de los Estados Unidos de América. Con todas estas variables servidas en la mesa, cualquier comensal que se respete entenderá que el retroceso democrático es abismal. El sabor a república bananera mundial con atisbos de chusmería planetaria o de cornetín es incuestionable. Al parecer, las visitas de los Clinton, de Soros y de los Bush, más de los Trump a América Latina y sobre todo al Caribe, lo envenenó y trajeron ese cobre barrial a la primera potencia del mundo. Las señales no vienen de ahora. Quienquiera que sea el demonio que le echó aire a la pandemia, lo sabrá en silencio y se morderá las entrañas. A fin de cuentas, las democracias se rigen por leyes escritas y por normas y comportamientos que no se escriben. Hace casi un siglo, en su interpretación quizás prematura y dantesca del totalitarismo mundial, las tendencias de pensamiento y las elecciones del mundo libre, Stalin dejó para la posteridad una frase que nunca más debió pronunciarse. Decía Stalin, Basta que el pueblo sepa que hubo una elección. Los que emiten los votos no deciden nada. Los que cuentan los votos lo deciden todo. Amanecerá y veremos. Gracias, gracias por acompañarnos. Espero que le den a la campanita, le den a seguir y que no se olviden de compartir esta emisión con sus familiares y amistades. Será pues hasta nuestro próximo comentario, amigos. Dios con todos. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.